Una de las preguntas que se hace en todo el mundo en estas horas es qué va a hacer Omar Perotti, el candidato peronista que ganó ayer la provincia de Santa Fe, el tercer distrito electoral del país, qué va a hacer Perotti con respecto de las elecciones nacionales, porque él no tomó hasta ahora ninguna posición con respecto de las variantes nacionales que hay, ninguna posición, pero ahora va a tener que tomar una posición. A ver, Perotti nunca fue kirchnerista, y durante todos estos años de Macri él fue senador nacional e integró el bloque que presidía el senador Pichetto en el Senado, que era un poco de senadores no kirchneristas, se llamaban senadores de peronistas no kirchneristas. Fue un hombre de mucha confianza de Pichetto, yo me acuerdo que los puntos claves de las negociaciones con el gobierno, Pichetto siempre iba acompañado por dos senadores, Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y Omar Perotti. Por otro lado, digamos, tiene buena relación con Alberto Fernández, también se conocen de hace mucho tiempo, los dos son peronistas, han militado durante mucho tiempo en el mismo partido. Tuvo también que hacer para esta elección una alianza con todos los grupos peronistas de Santa Fe para poder ganarle al socialismo, que llevaba gobernando 12 años, la provincia no era fácil ganarle al socialismo. Entre esos grupos estuvo también el kirchnerismo. Entonces me parece, a ver, no lo veo votando, pidiendo el voto para Macri, eso no. Tampoco lo veo pidiendo el voto para Cristina Kirchner, sinceramente. Yo creo más bien que va a tomar esa línea de Schiaretti, del gobernador de Córdoba, que tiene buena relación con Schiaretti, que es la boleta corta. Es decir, ustedes saben que a una de las provincias donde ya se votó, todas las provincias donde ya se votaron autoridades provinciales, el día que se elija presidente tienen que votar por los candidatos nacionales de ellos, es decir, diputados nacionales o senadores nacionales y senadores nacionales en el caso de las provincias que renuevan senadores. Esas autoridades nacionales van junto con el presidente de la nación. Entonces, la solución Schiaretti es boleta corta, es decir, no se coloca en la boleta ninguna fórmula para presidente de la nación, que es encabezada por un candidato presidente de la nación, ninguna. Entonces, el ciudadano va a votar ahí con una boleta donde van a estar los candidatos provinciales de Schiaretti y de los otros partidos, obviamente, pero en el caso de Schiaretti, de Schiaretti, pero solamente los candidatos que van a representar a la provincia en el Congreso Nacional, y después elegirán entre qué candidato a presidente quieren, que puede ser Macri, puede ser Cristina, puede ser Lavaña, puede ser cualquiera. Me parece que la solución de Perotti va por ese lado. ¿Por qué? Porque además él está en Santa Fe. Santa Fe tiene una conformación social y política muy parecida a Córdoba. Es una provincia que depende mucho del sector agropecuario y es una provincia que no se olvidó nunca de la resolución 125. Nunca se olvidó de la resolución 125, ni Santa Fe ni Córdoba. Córdoba fue anti kirchnerista siempre, siempre. Nunca ganó ningún kirchner en Córdoba. Pero en Santa Fe, digamos, la dependencia del sector agropecuario es más permanente, está más integrada, digamos, a las capitales, a las ciudades, a las grandes ciudades de Santa Fe. Y por eso, digo, él no puede votar, pedir votar por Cristina Kirchner, no puede tampoco votar por Macri, y creo que la solución de él va a ser la moneta corta. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes.